Y ahora no se ponen de acuerdo para reformar la Constitución tampoco, porque hay sectores que priorizan una cosa y otros quieren otra. ¿Usted qué cambiaría de la actual Constitución? ¿Yo hoy? ¿Yo? ¿En este momento? Nada. ¿Nada? Nada, pero no porque no haya que cambiar cosas. Mire, le traigo otro libro, también a los televidentes que quieran, se lo puedo regalar. Esto fue... O sea que no hay que hacerle cambios a la actual Constitución. Le voy a decir, este libro, Reforma Política en el Uruguay, Debates y Alternativas. Este libro fue hecho en un seminario hace dos años o tres en la Universidad Católica y la Fundación Corralenauer y dirigido por el hoy senador Pablo Mieres. Y en esta reforma política participaron las exposiciones Federico Isabel Asábal, Pablo Mieres, Romero Pérez, Ignacio Sosnovar. Y los comentarios, miren qué lista de comentarios. Alejandro Bachugarri, Carlos Baraibar, Eber de Rosa, Francisco Gallinal, Carlos Gamú, Eber Gato. ¿Multipartidario? Pablo, totalmente. ¿Multisectorial? Totalmente, abierto a todos. Pablo Iturralde, María Elena Larraga, Ope Pasquet, Iván Posadas. Todo, todo el espectro político más relevante estaba presentado. Acá está el libro. También los televidentes que lo quieran me lo pueden pedir. Esto lo publicó en la Universidad Católica. Se lo dejo también un obsequio a la invitada. Son todos regalos de cumpleaños que me dejaron. Regalos de cumpleaños, pero no va a ver qué le va a interesar. Y ahí Pablo Mieres le dio, Pablo, y esta es la idea, lo quiero, no sé si Pablo no estará viendo, pero el senador, que tengo amistad, a pesar de que a veces nos castiga más de la cuenta, porque fuimos demócratas cristianos en su momento. Y algo siempre, siempre, le digo, Pablo, ¿por qué no aprovechas esta idea que tuviste? Porque al final terminó la conclusión, cuando terminó el ciclo, llegó a la conclusión que no había ninguna posibilidad de una reforma constitucional. Y ahí bajó la cortina, hizo el libro, cumplí, y aquí terminó. Y le digo, ¿por qué no convocás? Por ejemplo, invitás a la Instituto de Ciencia Política, porque la Universidad Católica solo, invitás a la ORT, invitás a la UDELAR, a la Instituto de Ciencia Política, y convocan, como está convocado acá todos los partidos políticos, ahí están todos, usted vio la lista, usted dijo, es plural, era efectivamente plural, que con técnicos, con especialistas, constitucionalistas, derecho constitucional, vayan haciendo propuestas, que surjan y nazcan desde el corazón del sistema político, y no de un sector ni de un partido. Un proyecto de reforma constitucional hecho en este país, que está debido a mitades, no hay viabilidad de que esa reforma constitucional... Tengo acá todos los sistemas, también está disponible, porque aquí el artículo 331 de la Constitución, toda la reforma constitucional en Uruguay necesita procedimientos bastante exigentes, y además exigen la mayoría absoluta de votantes, que apoyen la reforma, y por lo menos el 35% del padrón. Y hay un procedimiento que hay muchos frenteamplistas que están entusiasmados, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Acá está, el inciso D, acá la tengo, la página 129 del proyecto de la reforma constitucional. Es una locura, una locura, una locura nuestra, una locura frenteamplista. Que nos quedáramos dos años, no voy a explicar acá porque es un poquito largo el procedimiento, pero implica elegir una asamblea de 260 miembros titulares, el doble de los diputados, no sé si no son rentados, bueno, si fueran rentados ya debería tener... 260 titulares más dos suplentes por cada uno. ¿Qué tiene? Al presentarse el proyecto tiene un año para discutirlo, y después a eso hay que hacer la consulta constitucional. Significaría que nosotros, que somos gobierno, que tenemos que preocuparnos en la tarea de gobierno, que tenemos que preocuparnos en los que va a ocurrir en los cinco años, porque, y eso lo dejamos para otro día, ganamos en el anca de un piojo esta elección. Ganamos en el anca de un piojo. Y ya dije, yo estuve, del último mes del año de la selección, estuve dos meses en 18 ejidos conversando con la gente. Y ahí vi los estados de ánimos muy diversos, y particularmente los estados de ánimos de los frenteamplistas. Fundamentalmente en junio, que fueron 100.000 votaron menos que los que habían votado el año anterior, porque estaban enojados con el frente. Y yo digo una cosa que, por supuesto, la calle Pou no va a estar de acuerdo con lo que dije. Cuando salió la fórmula, la calle Pou, el guapo Larrañada, e hizo la campaña, me lo decían a mí, uno tras otro, yo estoy enojado con el frente, porque pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro, pasó lo otro, cosa que tenemos que corregir. No es para el tema para hablar ahora. Hay que corregir esto. La administración, ser eficientes. Y honesto, por supuesto. Me alegro, me alegro, celebro que hayamos votado la investigadora. Que en el cual, cuando discutimos el tema del día antes de la elección con Danilo y todo el Consejo Político de Asamblea Uruguay, dijo plantear de que tiene que votarse la reforma, e incluso, cosa que Danilo no es muy afecto a eso, si no tenemos mayoría, marcamos votos diciendo nuestra discrepancia. ¿Qué le decían entonces de la fórmula del Partido Nacional? Sí, lo que me decían de la fórmula, a esta fórmula, yo estoy enojado con el frente, pero a esta fórmula no la voto, porque uno resulta que es por la positiva, y el otro día lo vi también en la televisión que estuvo en la noche, a Luis Alberto, la calle Pou, y otro está por la negativa. Y ver los programas donde estaba la rañaga, y tenía que hablar, y la cara que tenía, era de un hombre que estaba absolutamente desconforme con el papel que estaba cumpliendo. No quería saber nada con eso, y la gente dijo, los frentes a plenitas dijeron, yo estoy enojado con el frente, pero igual, a esto no los voto, y ahí se largaron a obtener lo que todas las encuestadoras decían. Yo hay otro tema, las encuestadoras podrían ser para hablar, yo tengo gran admiración y respeto por el sordo González, por Óscar Bottinelli, por Suárez Navarro, por Dollenarte, un poquito menos, porque alguna cosa que ha escrito ahí, me suena un poco hueca, pero en general reconozco que son profesionales las encuestas en Uruguay. Y todas daban que perdíamos, que se pusieron de acuerdo todas. No que perdían, que iba a haber un final parejo. No, no, perdón, lo que decían, que en la segunda vuelta, el partido colorado, que lo inflaban hasta allá arriba. No arriesgaron a decir que perdía el frente, decían que era un final incierto, que cualquiera podía ganar en la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Sí, sí, ya hablaban de una... Sí, pero hablaban de un partido colorado que iba a sacar el 22%, y sacó el 13%. No todas lo mismo igual. No todas lo mismo. Por ejemplo, la opción consultores estuvo bastante cercana. Opción consultores estuvo muy bien, me olvidé de citarla, reconozco. Para mí, es la que en dos o tres instancias cruciales del proceso electoral ha estado más cerca del resultado que eso tuvo. Carlos, para ir cerrando, bueno, le quiero agradecer que nos visitó hoy, y le quiero... A usted, que es un gran coleccionista, y archiver... ¿Cómo se dice? ¿Archivero o archivista? ¿Cómo prefiere? Archivista o archivero. Para usted, que colecciona todo, le recomiendo mañana un suplemento que saque el observador con el legado de Serena. Sí, qué bueno. Bueno, a ver, los televidentes, tenganlo presente, mañana compren todos el observador, que va a salir uno, me parece. Bueno, gracias. Por favor. Muy importante eso, muy positivo. Y le agradezco por visitarnos. Aunque recuerde una cosa, que hay que decirle igual, aunque está bien hacerlo, todo el mundo tiene derecho a recordar el día que Serena y siempre nos dijo que él quería que se le recordara el día de su cumpleaños y no el día de su muerte. Pero de todas maneras, está perfecto haber hecho esta publicación. Así que, a las órdenes y a ti por habernos invitado, el observador, del cual soy socio, creo que desde que se fundó, lo recibo todos los días y también a revista y es un diario, digo, que hay que leerlo necesariamente porque tiene notas muy singulares y que eso es muy importante. Y bueno, me alegro mañana todos ver esa nota que le veremos con mucha avidez sobre lo que dice sobre Serena. Muy amable por visitarnos. Gracias y estamos a las órdenes en la televisión o en particular para todo mi observo disponible de información. Yo te aviso que muchos colegas tuyos me llaman. Y si, qué colección que tienen también. Gracias, Carlos. Hasta luego. Que pase bien.